¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y continuamos aquí, en Pueblo Oyuelo Hoy vamos a ir, sí o sí, ya al primer gimnasio, al primer estadio, o lo que sea, esto Y tenemos aquí a Paul, ¿qué pasa? ¿Quieres un combate? ¿Qué pasa? No me digas que no mola tener un estadio de Pokémon en el pueblo Pues sí, 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 sí que mola, sí que mola Tipo Planta, ya lo sabemos El líder es Percy Y lo mejor es que Percy acaba de volver, sí, me lo he encontrado yo ahí Antes, en el episodio anterior Pero hay tantos aspirantes que me da a mí que nos va a tocar esperar un buen rato A todo esto, Sonia te andaba buscando para preguntarte no sé qué, pero no entendí ni papa Imagino que estará en la colina Para llegar allí, bueno, mira el mapa Vale, me encanta Jump, jump, mira, jumper Mira, jumper de Sonia, yo que tú lo seguías, es un día de lujo Vale, he culado antes de empezar, por si acaso Por si acaso De todas formas, a ver, bueno, jumper va para allá Pero yo puedo seguir, yo puedo echar un ojo por aquí, por el pueblo Venga, vamos a ver un poco el pueblo He curado, he curado ya No en el centro Pokémon, sino en la salida de la mina Todas las anuncios que veas por ahí son de empresas del señor Rose Madre mía, este tiene demasiado poder, eh Rose tiene demasiado poder Es habitual ver a Percy y conseguir con calma a los Bulú Conseguir, no, perseguir Con calma a los Bulú que se escapan del estadio de Huelo ¿Tú qué? Alguien debería hacer algún producto basado en el geoglifo En el geoglifo Geoglilletas o algo así Seguro que a los turistas les encantaría Vale, aquí tenemos al Pokémon este Indidí, creo que es Creo que es Indidí el nombre del Pokémon Tenemos aquí la tienda Que... Bueno... Me voy a comprar Pokéballs, pero vamos Tampoco te creas que me interesa demasiado Voy a pillar 10 Todavía no puedo comprar Super Balls No sé cuándo me van a dejar, pero bueno Da igual Pillamos 10 Pokéballs Y nos vamos aquí porque tampoco hay mucho más que ver Si no cuidas tus cosas no las tendrás cuando te hagan falta Bueno, vale, vale, vale Lo que tú digas ¿Esto es para salir del pueblo o qué? ¿O esto es parte del pueblo? Vale, aquí está este que no nos va a dejar pasar Aquí tenemos las piedras estas, tío Que... No sé Y por aquí tiene toda la pinta que vamos a poder ir Cuando tenga la bici esa que se puede llevar por el agua también A ver, ¿por aquí abajo qué tenemos? Ojeto oculto por aquí No No hay nada Eh... Mira, aquí sí Tenemos una piedra eterna Vale, piedra eterna es para que los Pokémon no evolucionen Yo ahora mismo no le voy a dar ningún uso a esto MT tenemos Hiroville Hiroville, ¿esto qué hace? Hace pivotar su cuerpo para causar daño a su alrededor A ver, vamos a ver qué potencia tiene Hiroville entiendo que será tipo siniestro Efectivamente, es tipo siniestro y no lo puede aprender nadie Pues... Pues hasta luego Aquí no hay nada Pues nos vamos aquí Vale, hemos pillado una MT Por eso digo que siempre hay que investigar todo un poco Porque siempre hay algún objeto Alguna MT que puede ser realmente interesante Pues la parte derecha vista La parte izquierda es para ir a la colina donde está Sonia Y donde veremos la imagen esa Que es como de los Dinamax o algo así Lo veremos ahora Objeto por aquí Que es... Superballs Un Revivir máximo Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal Sabéis que es un objeto que no se puede comprar Cuando llevo flores los Pokémon siempre se me acercan Vale, tú me vendes algo Pero si además al trabajar en la huerta tiene un jardín con unas flores preciosas Ah... vale Hay aspirantes ahí Vale, pues parece que lo hemos visto ya todo Vamos por aquí Vámonos a la colina Aquí está Jumper Venga, ahora seguiremos a Jumper Antes Si no has visto el paisaje que se extiende a los pies de la colina Deberías ir a verlo Y si ya lo has visto deberías ir a verlo de nuevo Vale, me encanta Al parecer el geoglifo no tiene nombre O lo mismo tiene un nombre prohibido ¿Quién sabe? ¿Qué es el geoglifo? Es que no sé qué es eso del geoglifo El lugar perfecto Pueblo Yuelo El lugar perfecto para ver el geoglifo milenario de la colina Vale, se referirá... Sí, a lo que vamos a ir a ver ahora La foto que le he sacado al geoglifo no le hace justicia Pero cuando la miro me acuerdo de lo que sentía al verlo por primera vez y me emociona Vale Sí, ahí sigue Jumper Hay un objeto por ahí Hay dos caminos aquí, eh Hay dos caminos por aquí y hay un objeto Que son tres cápsulas de ataque X Vale Aquí no hay nada Y acá a la izquierda tenemos algo Tenemos a ese señor de ahí, un objeto oculto Piedra hoja Vale, piedra hoja... Bien Bien, supongo Igual va a Cifler, evoluciona con piedra hoja, no lo sé ¿Quién habrá puesto aquí esas piedras tan extrañas? No lo sé ¿Habrá sido doblado humano o del Pokémon? Hombre, son unas piedras... Grandes Yo creo que esto tiene que ser de algún Pokémon Ahí está Sonia Gracias, Jumper Ojo Ojo a la música, eh Y ese es el Geolifo, entiendo De hecho venía hasta aquí porque quería preguntarte una cosa ¿Qué crees que representa ese Geolifo gigante? La Negra Noche Ojo, podría ser esto de la Negra Noche, esa que nos contó, eh Pero yo creo que es un... El fenómeno Dinamax, ¿no? Coincido, desde luego tiene toda la pinta de ser un Pokémon gigante Por mucha imaginación que tuviesen los habitantes de Galar de hace 3000 años No creo que dibujasen algo así sin haberlo visto en persona Remontándonos a los hechos de la leyenda hace mucho tiempo Un vórtice negro cubrió el cielo de Galar Y surgieron Pokémon gigantes que lo arrasaron todo a su paso ¿Pero qué era aquel vórtice al que llevaba la Negra Noche? ¿Y qué relación guarda con el fenómeno Dinamax? Es mi deber desentrañar ese misterio Ya podría mi abuela haberme dado una tarea un poco más fácil Pues sí Gracias por tu valiosa ayuda No he hecho nada, la verdad Toma una tarjeta de liga para ti Tarjeta de liga de Percy Vale Percy usa Pokémon de tipo planta Si usas movimientos de tipo fuego, bicho, volador Ganarle será pan comido Toma un par de estos también Tus Pokémon tienen que estar en plena forma Vale Ahora ahí, esfuérzate al máximo en el estadio de Yuvaler Bien Pues vamos directos al estadio Bueno, voy a hablar con este O con estos ¿Cómo es posible que siendo tan antiguo el Geolifo se haya conservado intacto? Es un misterio Me tiene tan perfejo que me quita el sueño Ese Geolifo tuvo que crearse con la ayuda de Pokémon Si no, no me lo explico Pues supongo Supongo que sí Anda, mira, aquí te puedes colocar Hola, ¿qué tal? Aquí no llego, ¿no? No, aquí no llego No Pues nada Cuando sea mayor quiero que me saquen una foto con la cara en el agujero Ahora no llego No, yo tampoco llego al de arriba El desafío de los que no es tan emocionante Muy bien Dice que hay un tesoro enterrado en algún lugar del pueblo y huelo Estas son las instrucciones que da el mapa para encontrarlo Examina los megalitos ¿Los ves? Me pregunto Planta es tu primera pista Luego busca un tipo que contra él no resista Y por último El que completa el conjunto Esto no hay por dónde cogerlo Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Que examinen los megalitos Los megalitos entienden que son las piedras estas Los pedrolos Dice Primero el planta Después el que no lo resista Es decir, el agua Y por último estaríamos hablando del fuego Vale ¿A qué megalitos se refiere? Anda, parece que hay algo grabado en este megalito Siniestro Vale, 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 vale Debe haber tres megalitos Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, tío Oh, qué bueno, qué bueno Vale Debe haber tres de estos grandes Más grandes que el resto Hemos visto ese que era siniestro Aquí tenemos un segundo Que es Fuego ¿Y el otro ¿Y el otro es planta? ¿El otro cuál puede ser? ¿Fuego siniestro? ¿Y cuál debe ser el otro? A ver, a ver, a ver Hemos encontrado dos Vamos a buscar el tercero Eso es lo primero Vamos a buscar el tercero Vamos a ver qué tipo es Y... No Esto ya es salirse del pueblo No, tiene que estar dentro del pueblo Vale, ese de ahí es siniestro El de ahí del fondo Es fuego Y nos falta uno Que no sé dónde está Falta uno Que no sé dónde está El que arriba está, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Sale por ahí abajo? Voy a bajar por ahí A ver si lo encuentro Por aquí a la izquierda Pero no tengo ni idea De dónde está ese último Ah, mira, es este Planta Vale Parece que ya lo he grabado En este megalito Planta Vale Planta Siniestro fuego Voy a leer otra vez Las instrucciones, ¿vale? Vamos a leer otra vez Las instrucciones Porque entiendo Que solo hay tres, ¿no? O hay más de tres Con estos no pueden reactuar Con ese ahí tampoco Diría que solo hay tres Y con este de aquí atrás Tampoco A ver Examina los megalitos ¿Los ves? Me pregunto Planta es tu primera pista Luego busca un tipo Que contra él No resista Y por último El que completa el conjunto Vale, entiendo Vale Yo estaba entendiendo Que era el agua Porque pensaba que se estaba Refiriendo a que El tipo No resistía El Planta Vale Que vamos a comprobar Que esto no es así Es que no resiste Me estaba pariendo al revés ¿Vale? Es el fuego Vale, es Planta Ahora vamos a ir Al fuego Y por último Es el siniestro Porque es el que hay Porque creo que no hay más megalitos Ojo Que igual hay alguno Por ahí de agua Pero yo no he visto nada Fuego Y en principio Yo diría que no hay ninguno más Y que lo único que hay Es el que queda ahí Que es siniestro Vamos a ir para el siniestro Y vamos a comprobar Si aquí pasa algo Ojo Aquí no ha pasado Absolutamente nada No Aquí no ha pasado Absolutamente nada A ver Voy a buscar Que igual hay alguno por ahí Voy a buscar Que igual hay Hay algo por aquí Que nosotros no hemos visto Con esto puedo interactuar Aquí no puedo interactuar Yo creo que no hay ninguno más Yo entiendo que no hay ninguno más No lo sé No sé A ver Es interesante esto Pero claro Es interesante Si logro completarlo Si me pierdo Pues Me pierdo un poco de interés En él Es que no hay más Tío Es que no hay más No hay más Tío A ver Voy a hablar con la niña Mira Mira Creo que falta uno Pero no tengo Ni idea De dónde está Sinceramente Creo que falta uno Creo que falta uno Que debe ser el agua Pero Ni idea No sé de dónde está Atiende Me he agenciado La medalla planta Y a la primera Joder ya Si es que me das un boludo Y hago birquerías Tú también eres Eres más que capaz De ganar a ese líder De gimnasio Por algo eres mi rival Y se va Pues venga Pues vamos a por Percy Tío Primer Líder de gimnasio Aunque pierdas Contra los líderes de gimnasio Debes volver a intentarlo Una de las cosas Que ponen a prueba Es la fuerza de voluntad Las tarjetas de liga De los líderes de gimnasio Están llenas de historias Interesantes A ver Yo no he mirado La de Mercy Me gusta mirar el álbum Ahí está La de Percy Aquí está La de Paul Y esta es La de Lionel Vale Pues Pues listo Pues listo Vámonos a A por esto Vamos directos A por Percy Y ya está Hombre Tú me das Pokémon No Ah sí, sí, sí Si me das Amigol Pues vale Pues para mí Vale Si capturas Un Pokémon con un Amigol Te cogerá cariño En un Abril Y cerrar de ojos En vez de no dar pie con bola Mejor comenzar con buen pie Vale Hablo con la gente Me importa algo Antes de enfrentarse al líder Hay que completar La misión de gimnasio Ojo ¿En qué consistiría? A mí solo se me da bien Váidar Miedo me da Ojo esto de la misión de gimnasio Dicen que lo recomendó Lionel Personalmente ¿Están hablando de mí? O de Paul Joder No hay manera de que atrapé Un Meowth de Galar Oye Si tienes un Meowth de Galar ¿Me lo cambias por mi Meowth? Porfi Porfi Si su Meowth es un Meowth normal No me interesa Porque ya tengo el Meowth este Que vean con el Con el evento ¿No? Del Meowth Gigamax Bueno Este no me dice nada ¿No? ¿Sí? ¿Me dices algo? El tipo planta es ébil Contra la santa Ese tipo fuego Ese cajón Vaya Eres un aspirante ¿Verdad? Prometo acordarme de tu nombre Si consigues la medalla planta Vale Al parecer Es el rival de Paul Están hablando de mí Qué bien Están hablando de mí Conmigo delante ¿Ese chico es un aspirante? Sí Están hablando de mí Conmigo delante Sí Están hablando de mí Conmigo delante Vale Me encanta ¿Esto es una tienda? Sí Es una tienda Y esto es para cambiarse Bienvenido a la tienda de uniformes Vale Mira Aquí tengo la tienda de uniformes Y en lo bicho Acero Psicoeléctrico Tierra volador Normal veneno Me falta Me falta fuego ¿Dónde está el fuego? Yo quiero el fuego A ver El volador Ojo El volador No está nada mal Bueno Podría ponerme El volador El volador Me mola El resto Es que no sé Lo veo Un poquito Un poquito raro Esto que es un cubo de mine Que la soque No descartéis Para nada Que esto sea una referencia A minecraft Pero vamos No descartéis Para nada Es un cubo de minecraft Tío Clarísimo Voy a comprar el uniforme Volador Me lo puedo poner ¿Has terminado? Sí He terminado ¿Cómo hago para ponérmelo? Bienvenido a esperante Voy a proceder Con las formalidades enseguida Pero antes de nada Repasemos brevemente La mecánica del desafío De la gimnasio Debes completar La misión de gimnasio Vencer al líder Y repetir La misma dinámica Hasta que consigas Las 8 medallas Entendido Y bien ¿Te atreves a aceptar El desafío de la gimnasio? Sí En tal caso Dirígete al vestuario Y ponte el uniforme Reglamentario A ver ¿Pero se va a poner El reglamentario O se va a poner El volador que he comprado? Porque si no Dime tú Oye ¿Para qué he comprado El volador, tío? Que comience el desafío ¿Pero para qué he comprado? ¿Para qué he comprado El volador? Si se puede saber No No me dejaré ir Para atrás No, no Me estaba obligando a ir Pues me habría gustado Primer el volador Bueno Vamos a entrar al gimnasio Vamos a hacer esto De la misión de gimnasio Lo vamos a enfrentar Después a Percy A ver, a ver En qué consiste todo esto Vale, vale, vale Mira, hay como un recorrido Ojo los Bulú, tío Ojo, ojo Porque esto tiene pinta Tiene muy buena pinta esto Tiene muy, muy buena pinta esto Igual tengo que llevar Al rebaño de Bulú O algo La misión de gimnasio Como un de pueblo Ojo es la siguiente Ahí está Conducir a esos Bulú Descarriados de ahí Hasta barreras de Balas de paja Como esa Vale A propósito Yo me llamo Paco Legiado Paco Mermela Como diría Como diría Maldini Paco Mermela Pues este es Paco Legiado Vale Soy el árbitro Y me encargo de informar De los resultados De los encuentros Dicho esto Que empiece La misión de gimnasio Vale Y como lo hago Míralo, míralo, míralo Como mola esto, tío Tío, esto Esto mola, eh Esto mola muchísimo Esto mola muchísimo, tío Esto es un poco Como las pruebas De Alola, tío Como las pruebas De Alola, tío Un poco Mola, mola, mola Mola Mira, hay un jumper ahora ¿El jumper me ayuda? No, no El jumper no me ayuda Al contrario El jumper perjudica Vale, vale, vale Van todas para adentro Vale, vale Fácil, fácil Ahora igual hay dos jumpers Me dejé uno No lo sé Eh No, ahora hay un Nadores No había visto ese Bienvenido, esperanza Lo siento Pero no puedo sacarte del campo Es mi trabajo Pues Pues vamos a enfrentarnos A este tío El entrenador Gimnasio Iker Ojo Entrenador Gimnasio, tío Vale, vale, vale Bien Gozifler No sé cómo me llevo Vale, Corbiski Vale, entre este Y Rabud Me voy a hacer el gimnasio Entero y fácil Vamos con picoteo Además tenemos El pico afilado Así que yo creo que Un picoteo Va farísimo Venga Gracias por participar Gozifler Si Percy tiene un Gozifler Va a caer rápido No sé qué Pokémon A qué Pokémon Hacerle Dinamax En el En el combate Contra Percy Seguramente a Rabud Ya que es el inicial Un gran equipo Me habéis metido un gol Por la escuadra Referencias al fútbol Vaya No me lo imaginaba Para nada Referencias al fútbol En este juego Uff Creo que es la primera Ojo a este Jumper Ojo a este Jumper Que nos la lía Ojo a este Jumper Que nos la lía Vamos para allá Vale, vale Los Bulú Que me vayan tirando No me ha visto Vale A tu equipo no le apetece Lanzar movimientos Con toda su fuerza Así que darse Más a gusto Con un arbusto Pues no lo sé No lo sé ¿Me dejarán curar Antes de enfrentarme Al líder? A ver Ahora mismo No necesito curar Pero ¿Me dejarán curar? No lo sé Budeu Pues Budeu Budeu se va a llevar Un picoteo Tiene dos Pokémon Así que seguramente Para la siguiente Saca a Ragu Para ir cambiando Y ir cambiando Y ir subiendo A los dos Y viendo si los dos Matando un golpe Porque Gormiskyr De momento lo hace Igual me renta más Dinamaxizar a este No lo sé Odis Vale, vamos a cambiar Voy a cambiar Para ver si Ragu También ha revientado Un golpe con la Nitrocarga Que espero que sí Espero y confío En que sí Vale, vamos Vamos, vamos Tío, mola Mola muchísimo esto Me está encantando De verdad Me está encantando Este Pokémon de espalda Odis Odis, te vas Fueraísima Adiós Ojo que igual aguanta No, no aguanta Vale, bien Bien, bien Está bien Está bien para saberlo Pues entre los dos Entre los dos Me voy a hacer el gimnasio No sé con quién exactamente Pero bueno Ya iremos viendo Poco a poco La Nitrocarga La Nitrocarga La verdad es que viene bien La Nitrocarga Viene realmente bien Anda, Rolicoli evoluciona No sé a qué nivel está Rolicoli evoluciona Pues perfecto Rolicoli que se va Va a evolucionar En ese Pokémon Que vimos en la mina Ahí lo tenemos Que es como una magoneta Tío Mola, 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 mola Carcol Carcol se llama Tío ¿Gana el tipo fuego? ¿Gana el tipo fuego Carcol? ¡Gana el tipo fuego Carcol! Lo dije Rocafuego Ahí está Pues eh Pues ahí está Carcol Carcol que es como carbón Encima de una magoneta Ahí lo estoy viendo Vaya Forma carbón en el interior De su cuerpo Los antiguos habitantes de Galar Lo aprovechaban Para sus labores diarias Oye, pues un Pokémon Rocafuego mola Aunque también os digo Que ya fuego tenemos Claro, ya El hecho de tener Un poco un tipo fuego Hace que Carcol Igual se caiga del equipo Porque está Está bien Pero claro Está bien pero me sobra Me sobra un tipo fuego Esto es así Por cierto Estoy mirando Creo que Pedrada Es mejor que Antiaéreo Porque Pedrada Da de 2 a 5 Sí que es verdad Que no tiene 100 de precisión Pero, a ver Con 90 va a dar casi siempre Y claro 2 Si golpea 2 va a dar siempre Y si da 2 Ya está dándole 50 de potencia del Antiaéreo Voy a ir del Antiaéreo Voy a dejarme el pulimento Porque eso de subirme La velocidad No está tan mal Mi trocar de edad Se lo tengo de poner Porque es un poco De tipo fuego Tendré que meter Un ataque de tipo fuego Y el giro rápido Creo que es un ataque Que puede venir realmente bien ¿A qué nivel Ha evolucionado? Al 18 Vale Solo espero Que la última evolución No sea por intercambio Porque me está oliendo De lejos A intercambio En la última evolución Espero que no sea así Espero que no sea así Vamos a ponernos A Rabud De primeras Corbisquid Lo voy a poner aquí Segundas Y continuamos Continuamos Vale Todavía queda una fase más Eh Eh ¿Qué ha pasado ahí? Eh ¿De dónde vais? ¿De dónde vais? Ah no No he venido ninguna por aquí Pensabais había venido Uno más lejos Vale Estas dos entran ya Y eso también Veinte Perfecto Ahí van Reventad eso Y Sigan Sigan Venga Y tirando Y tirando Y tirando Hay una entrenadora ahí Vale Ojo Ojo al jumper Tío Ojo al jumper Liándola Ojo al jumper Vale Voy colando estas por aquí Que no me vea Que no me vea Vamos a ir colando estas dos Mira voy a colar estas dos por aquí Vale Y ahora me encargo del otro Del resto Espero que no haya pasado Ningún jumper por ahí Solo espero que no haya pasado Ningún jumper por ahí Vale No ha pasado ningún jumper por ahí Este combate me lo puedo saltar Eh No me lo voy a saltar Pero podría Voy a dejarlas Voy a dejarlas ahí preparadas Oye ¿No me veis o qué? Estoy delante El líder de gimnasio está tirado de piedra Pero eso no significa Que vayas a enfrentarte a él No sé por qué Me está oliendo Aquí no puedes curar Eh A mí me está oliendo Que no vas a poder curar Bonesuit 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 es tipo Planta Después harina Gana el tipo lucha Creo Eso es tipo plantas Planta pura Y trocarga Y buenísima Vaya No hay dudas Y tiene otro Pokémon más Que vamos a ver ahora cuál es Oye pues el Calcón Creo que Creo que se llama ¿No? Carcón El carcón Es tipo roto Pero al ganar el tipo fuego Es neutro con el planta Podría ser otra alternativa Va con Odis Tenemos Estamos subidos en velocidad Y de una nitrocarga Ya hemos visto antes que Odis cae Vale Pues en principio En principio lo tenemos todo listo Para enfrentarnos a Percy A Percy Percy que va a ser un combate Un combate con Dinamax Primer líder de gimnasio Con los Dinamax y tal Ojo Fijabón quiere aprender Pin Misil ¿En serio? Lo voy a quitar el ataque arena Pin Misil con la tontería Tiene 25 de potencia Ojo No sé si le han subido La potencia a Pin Misil Yeah Ahora por el líder de gimnasio No Este aspirante No hay quien lo pare Tengo que decir Que creo que Pin Misil Tiene más potencia De la que tenía antes Yo creo que sí ¿Veis que al vencer A los entrenadores De los jumpers Se quedan quietos Eso no lo sabía 20 de 20 Quitad de esa barrera Y Listo Los Wulu que se piran ¿Eso queda abierto? ¿Me puedo meter yo? No No Vale Pues nada ¿Me animáis o qué? Lu ¿Por aquí también? Sí, sí Wulu Vale, vale, vale Están a tope Y no me dejan curar No Bueno, a ver Tampoco A ver, no voy a ir para atrás Para comprobar si me dejan curar o no Porque estoy a tope Pero Creo que estaría bien Misión de gimnasio completada Bien ¿Y ahora qué? Vale Ojo, ojo Guau, guau, guau Estamos en el turno de vestuarios ¿Quieres volver a la recepción? Anda, puedo volver a la recepción Vale, 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 vale Podemos volver, eh Podemos volver Eso sí No sé si volviendo Tienes que repetir la misión No creo Nada, no creo No creo, vale Te deja volver a la recepción Cosa que no está No está ni tan mal Ojo que el estadio Está hasta arriba, eh Esto está hasta arriba, tío Y ahí está Percy Con su cinturón de pokeball Bastante potente ¿Qué tal? ¿Persy y crack? ¿Qué pasa? Vamos al lío, ¿no? Mi gimnasio es el primero Y como es lógico Aquí me llega un aspirante tras otro Por eso me he visto obligado A endurecer la misión Bueno Pero tú lo has superado Como si tal cosa Me has impresionado Tu compresión sobre los Pokémon Es más honda Que las raíces de un árbol Será un combate encarnizado Voy a tener que dinamaxizar A mis Pokémon para ganarte Hostias, aquí me he dejado De primeras He dejado a Rabut Vale, pues ya está Rabut, por cierto Abut de bota, evidentemente Ramp de Ravid El líder del gimnasio Percy Te desafía ¿Veis que no hay transición ni nada, eh? Directamente desde aquí Hemos entrado ya al combate El líder del gimnasio Percy Saca a Gozifler Tiene dos Pokémon, ¿vale? Tiene a Gozifler Y no sé si la segunda Si el segundo será La evolución de Gozifler, eh Vale En ciertos lugares de la región de Galar Los Pokémon pueden alcanzar Proporciones colosales Esto es lo que se conoce como Dinamaxizarse Pulsa el botón Dinamax Que aparece cuando la muñequera Dinamax Brilla para hacer que tu Pokémon Alcance este estado El efecto del fenómeno Dinamax Solo dura tres turnos Durante este tiempo El Pokémon puede usar Unos ataques devastadores Denominados movimientos Dinamax Estos no solo poseen una gran fuerza Sino que además Causan diversos efectos secundarios Que varían según el tipo de movimiento Le dije con cabeza Al momento justo Para hacer que tu Pokémon Se dé Dinamax Y llévate la victoria a casa Vale Eh Bien Pues yo creo que de momento No vamos a usar el Dinamax Lo vamos a dejar para el segundo Pokémon Vale Vamos a tirar de intro carga Y ojo aquí la cámara Buah tío Buah Buah Esto es buenísimo Mirad la cámara tío Que es un Rotom Es un Es un dron Es una cámara de dron Eh Que además se está controlada Por un Rotom Buah Mola muchísimo esto tío Mola muchísimo Voy con intro carga Porque yo creo que va a morir De un golpe no mejor Bueno da igual Tampoco me va a hacer mucho daño ¿No? ¿Kanon? ¿Qué me quita eso? Ah no me quita nada No me quita nada Bien perfecto Vamos a tirar de ataque rápido Y este Ghost and Flare ¿Va a usar poción? No no va a usar poción Vale Ghost and Flare fuera Y ahora le queda un Pokémon Y ahora sí por supuesto Vamos a dinamachizar Los dos Está claro Ya en Persuval 19 Y Eldegos Vale Eldegos es la evolución de Es la evolución de Ghost and Flare No me rendiré Soy Tarko como una mula En el campo el respeto ajeno Se granjea con esfuerzo Tío Esto es un granjero Mucho Mucha referencia a la granja A todo el tema ese De la agricultura Eldegos Eldegos Dinamax Es justa la grada tío Vale Y veis que ahora Aparecen los ataques dinamax Bueno esto ya lo hemos visto Realmente en las incursiones Vale El Maxipoño que hace Aumenta el ataque de tu bando Uh Vale Pero creo que el fuego Va a ser bastante mejor Debería ser bastante mejor el fuego Este hace que se intensifique El efecto del sol Durante 5 turnos Oh Eso es bueno eh Eso es bueno Porque ya sabes que con sol Evidentemente los ataques El sécimo fuego son más fuertes Este reduce la velocidad del objetivo Vale Vamos a tirar de la Maxi Invención Vamos a tirar de Digamos el Nitrocarga de Nitrocarga En Dinamax Ojo Ojo que se viene eh Ojo que se viene el Dinamax Ojo Raúl Dinamax Ahí está el saco de banda Y ahí se viene Vale Hola Hola Percy ¿Qué tal? Hola Percy ¿Qué pasa? Lo vamos a liar aquí eh Aquí lo vamos a liar Y este va a hacer lo mismo Venga a Dinamaxizarse Ha llegado la hora de la cosecha Ahí va también Mira este no ha hecho un saque de banda eh Este ha hecho un saque así Un poco más de portero ¿No? Quizás Ahí va el de dos El de dos Dinamax Vale Pues aquí lo vamos a tener eh Aquí lo vamos a tener Maxi ignición Ahí va Ha aparecido un lanzallamas Eso Vale, vale, vale Le ha quitado bastante eh Lo quema No cuela ¿no? No El sol pega fuerte Bueno el sol no se ve Pero sí Supongo que sí No sé qué me ha hecho Bueno Bueno, bueno, bueno Se ha aguantado bien Se ha aguantado bien Me ha hecho un ataque normal eh Me ha hecho un maxi ataque Que es un Un ataque de tipo normal Vamos con Vamos con otra maxi ignición Y en principio Este el de dos Va fuertísima Vamos a vencer a Percy Y vamos a conseguir Nuestra primera medalla de genasio Ahí lo tenemos Pues perfecto Pues bien Pues muy bien Los Pokémon han ganado puntos experiencia Ahí está Suben a nivel Corviskir Carcol Chutel Perfecto Muy bien Pues con esto Se acabó el primer gimnasio Raúl que recupera su forma original Y Percy que pierde Que pierde Claro que sí Ahí estamos Vaya con un nuevo aspirante La fuerza de mis Pokémon De tipo planta Se llama el chitor Pues sí Los hemos quemado Los hemos quemado A tus Pokémon de tipo planta Crack Buen combate Ha estado bien Sin duda ha sido un combate Muy fructuoso para ti Ya con entrega de la medalla Ya planta como prueba De que has ganado Líder del desafío de los gimnasios Ahí estamos Pues hoy tenemos La primera medalla La medalla Planta Oh veis Se va a llenar como Ese círculo Con las medallas Van a encajar todas No parece Como un puzzle Ahora podrás Atrapar Pokémon De hasta nivel 45 Antes Vale Antes Los juegos de Pokémon Anteriores Cuando conseguías Pasar una Un gimnasio Cuando conseguías Una medalla Lo que hacía Es que el Pokémon Te obedecía Hasta cierto nivel Gracias a esa medalla Ahora por lo visto Es que no te dejaba Capturar Pokémon De nivel 45 25 Cosas que yo no sabía Tampoco lo habíamos intentado Pero parece que no podíamos Es interesante Supongo que eso también Estará hecho para el área Silvestre Sobre todo Para no pillarte un Pokémon De nivel 40 Claro Es que eso está hecho Para el área silvestre Claramente Para que no te pilles Un Pokémon del área silvestre De nivel 40 Capturando Y después te pases El juego fácil Supongo que la idea es esa Y creo que está Sinceramente Muy bien pensado Para abrir este pasión El desafío Debes reunir Las 8 medallas Enfréntate al resto De líderes de gimnasio Y obtén Una victoria gloriosa Bien Mi amor sincera Enhorabuena Por tu victoria De la frente a Percy Para conmemorarla Toma esta MD Hoja mágica No tenemos algo sin fadera En el equipo Así que no creo Que pueda aprenderlo a nadie La verdad Y además Te llevas el uniforme De Percy de regalo Una réplica Claro está No es que regale uno suyo A cada aspirante Vale Tenemos el uniforme De planta Muy bien Ah vale Por eso No estaba el uniforme De juego Vale Andas un poco perdido José Ángel Deja que te oriente El desafío de los gimnasios Sigue un orden determinado Te toca atravesar La ruta 5 Hasta Pueblo Amura Donde te enfrentarás A Casey Pero ahora que has conseguido La medalla planta No sería mala idea Darte un garbeo Por el área silvestre Lanzarte a capturar Poco un nivel más alto Que los tuyos No es nada fácil Pero vale la pena Vale Me dice que vaya a la área silvestre No sé qué Lo que sí sé es que Bueno Lo que sí sé Lo iba a decir No sé ¿Cómo me cambio de ¿Cómo puedo hacer Para llevar otro uniforme Que no sea el mío? Tío A ver Artículo comprado Sí, muy bien Sí, sí Sí sé que lo he comprado Que por cierto Que por cierto Si nos dan el uniforme De cada gimnasio Que vencemos Podemos sacar Cuál es el tipo De los ocho gimnasios Esto es Bastante sencillo Y lo que está claro Es que no es tipo veneno Ese gimnasio Que vimos A la izquierda del todo Yo no sé de qué tipo es Pero veneno no es No es veneno Y por aquí no veo lo siniestro Así que es siniestro ¿Vale? El gimnasio ese que veíamos A la izquierda del todo Al lado de A la izquierda del tipo dragón Que yo no sabía cuál era Ese no es veneno Es siniestro Porque siniestro no es aquí Y el veneno sí Y ya hemos visto Que te dan el uniforme Al vencer a los líderes Vale, pues he terminado Sí, supongo que he terminado Pero no sé Me gustaría cambiarme No sé por qué no me dejan cambiarme Mira, mira, mira Cómo hacen comentarios a mí Ha ganado al Percy Qué pedazo de combate Creo que llegará lejos A ver Pero no lo hace nada mal No, la verdad es que no Bueno, me dice lo del área silvestre No sé si Si pasaremos por el Por el área silvestre Realmente De momento voy a salir de aquí Vamos a ver si tenemos Alguna interacción Con Paul, quizás Alguien Alguien que aparezca por aquí No La ruta 5 es muy larga Pero llegar hasta el final Es tan gratificante No No parece que nadie me diga nada Pues Vamos a dejar este episodio Por aquí entonces Sí Vamos a dejar este episodio Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Vamos a ver un momento el mapa La ruta 5 Mira Tenemos esta ruta 5 Que es bastante larga Y aquí tendríamos Pueblo Amura Aquí también tendríamos La otra parte de la mina No sé si igual Podemos venir desde aquí No creo que podamos venir desde aquí Porque estaba cerrado Y porque nos están diciendo Que vayamos por la ruta 5 Pero igual al llegar a Pueblo Amura Después podemos Hacer el camino inverso Y volver a Ciudad Pistón No lo sé Pero bueno De momento lo que sí sé Este episodio Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad